Me gustaría algún día llegar a trabajar en alguna agencia espacial, haciendo cohetes o hasta ser astronauta. Ese es el gran sueño de la joven María Celeste Alvarado Durán, vecina de Pérez Celedón. Ella fue una de las ganadoras de las 11 becas que otorgó la Embajada de Rusia en el país. Este incluye los cinco años de la universidad, pero no los gastos personales como alimentación y vivienda, pero cuenta con todo el respaldo y apoyo de sus padres. Luego de recibir la noticia, comenzó las gestiones y ya fue admitida en la Universidad Estatal Aeroespacial de Sámara, donde estudiará una ingeniería en complejos de cohetes y cosmonáutica. Rusia da a Costa Rica 11 becas al año, entonces como a principios de este año yo me enteré de eso y concursé cuando faltaba poco para que subiera la inscripción. Bueno, después ya me dijeron que fui ganadora de la beca, es un proceso bastante largo, casi que todo el año en esto y ya hace como un mes la universidad a la que yo quería irme contactó y me dijo que sí me aceptaron y ahora estoy esperando a que me digan cuándo tengo que irme. Esta noticia la tiene más que emocionada. Siento súper emocionada porque es algo que yo no imaginé, pero siempre ha sido mi sueño. Desde que salí del colegio tenía esa duda de qué quería estudiar, porque aquí en Costa Rica no tenemos esa posibilidad de estudiar algo con el espacio. Y bueno, yo estudié dos años en la Universidad de Costa Rica, pero ya ahora sí voy a cumplir mi sueño y estoy demasiado emocionada y feliz. El primer año tendrá que aprender un nuevo idioma. El primer año es de estudio de ruso, entonces se llama Facultad Preparatoria, entonces ahorita estoy esperando que ellos me avisen. Ahorita en octubre empiezo virtual, pero ya en el transcurso de octubre y noviembre tengo que ir allá para empezar en diciembre presencial. Esta joven de 19 años de edad es egresada al Colegio Científico de Pérez Celedón y estudió dos años Ingeniería Mecánica en la Universidad de Costa Rica. María Celeste además es una fiel admiradora de Franklin Chan. Ahora que he estado en la universidad he tenido la posibilidad de estar en varios grupos espaciales que hay aquí en Costa Rica, como el de la UCR, en un grupo que se llama SWICE, que es de mujeres en el espacio. Y he podido ver varias charlas y he estado en varios grupos así, lo que me ha hecho como inspirarme más y que me ha ayudado más a seguir ese sueño. Me imagino que Franklin Chan es un gran referente para usted. Sí, claro que sí. Desde que estaba en la escuela, él me inspiraba un montón, hasta participé en la feria científica y yo hacía proyectos de él y todo. Su sueño de estudiar alguna carrera relacionada con el espacio se le hizo realidad. Quiero invitar a todos los niños y jóvenes a que luchen por sus sueños, que no se rindan, que sí es posible, que hay que trabajar bastante duro, que el camino no siempre va a ser fácil, pero que sí se puede. A finales de este 2021, María Celeste espera enrumbarse a un nuevo viaje, un viaje que espera que la lleve muy lejos.